Nuestra Eucaristía Comunícate al 578-1888-Extensión 200 Teleamiga, obreros del reino de Dios El recuerdo que Jaime Molina Cuando estaba borracho por esta condición Recuerdo que Jaime Molina Cuando estaba borracho por esta condición Si yo moría primero él me hacía un retrato Si él se moría primero le sacaba un son Ahora prefiero esta condición Que me hiciera el retrato y no sacarle el son Ahora prefiero esta condición Que me hiciera el retrato y no sacarle el son 6 famosas fueron sus parradas que a ningún amigo dejaba dormir Amosas fueron sus parradas que a ningún amigo dejaba dormir Cuando estaba viviendo siempre me insultaba Con frases de cariño que él sabía decir Ahora me duele que él se haya ido Ahora me duele que él se haya ido Soy yo que él es sin Jaime y el sin Rafael Un aplauso porque definitivamente iniciamos el magazine de Teleamiga Internacional Con muy buena música y más adelante vamos a saber bien un poco más de este hombre que nos está acompañando Desde ya quiero invitarlos para que se conecten a el magazine de Teleamiga Internacional A través de las redes sociales Recuerden que en Facebook nos encuentran como el magazine de Teleamiga Y en Instagram como arroba elmagazinTV Hoy vamos a estar hablando, comentando Y más bien quiero saber que ustedes compartan con nosotros esa información Porque es de verdad lamentable ver la contaminación ambiental que estamos viviendo actualmente A medida que va creciendo el poder del hombre Pues también se va haciendo uso de muchos recursos Que están deteriorando mucho nuestro planeta Así que ¿Qué estamos haciendo desde nuestra comunidad? ¿Qué estamos haciendo desde nuestros lugares de trabajo? Y de estudio Eso es lo que queremos que ustedes compartan con nosotros Para que hagamos digamos como una retroalimentación Aquí en el programa en el magazine de Teleamiga Internacional Y ahora sí por supuesto Yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso Hoy no vino Pitu con el Pito Pero espero que de verdad todos estén muy contentos Igual que yo de recibir a Jorge Caravallo aquí en el magazine Bienvenido Jorge Hola Laura, ¿Cómo estás? ¿Qué tal la alegría de mis camarógrafos? Excelente, excelente Tomemos al viento por favor Y entonces empecemos a hablar un poco Porque tú llamas la atención ya desde tu look Llamas la atención Pero entonces tocas el acordeón y cantas Y queda uno lelo encantado con tu música Pues Laurita sí, como lo ves Haciendo esta hermosa música Como lo es el vallenato Que nos identifica a nivel nacional Y a nivel internacional Y cada día creciendo y aportando más a este bello folclore ¿Desde dónde surge ese don y ese gusto por la música? Pues Jorge Caravallo es un muchacho de Corzal Fubre Que desde muy niño empezó Rodeado con la gente Mi papá fue mi profesor Mi papá fue el que me enseñó Este hermoso arte De interpretar este instrumento Como es el acordeón Y gracias a Dios Creciendo y evolucionando mucho Y más acá Radicado ya Ocho años en esta hermosa ciudad de Bogotá Que me ha dado mucho Me ha dado mucho Sí señor Y es que aquí donde ven a Jorge Ha tenido unos mentores increíbles Nada más ni nada menos Que Carlos Vives Y también el monstruo Del bañanato para medir la nueva ola Que fue Caled Morales Claro Dios lo tenga en su gloria Caled Morales Es una experiencia muy hermosa Te cuento aquí algo cortico Tuvimos una presentación con el difunto En la Feria de las Flores Sí Y íbamos a hacer pareja musical Y a los diez días Ah, qué lástima Pues las cosas Dios lo mandó a llamar Pues allá lo tiene en su santa gloria Y con el maestro Carlos Vives Tuve la oportunidad de trabajar cinco años Al cual aprendí muchísimo Como persona humilde Y como artista Muchas cosas Increíble esto de verdad Has tenido la oportunidad también De hacer parte de otras agrupaciones Pero porque ahora decides Ya lanzarte como solista A mostrar ese proyecto Jorge Caravaggio Pues Laurita Yo creo que ya Ya he tenido una escuela tan grande Tuve la oportunidad con el difunto Caled Morales Con Felipe Peláez Cuando estaba en su inicio Cuando todavía no eras No eras reconocido Pero ya eras reconocido Por sus composiciones Adriana Lucía La cual me presenta a Carlos Vives Y hago esa escuela Esa universidad Y con Carlos seis años Y pues la madurez que han adquirido Y a veces En el mundo del mañanato Tú te das cuenta Que los grupos se pelean Que el cantante con la coordinera Entonces yo como que dije No, no quiero eso Para mí Entonces Pues yo toco caja Bajo Piano Por guión Y dije Oye, yo también puedo cantar Y empecé aquí al canto A darle Y aquí estamos Hágame el favor No necesita nada Jorge Caravaggio Perfectamente puede ser Él solito El conjunto Vallenato ¿Por qué crees que Te identificas Con otros artistas También del género Vallenato? ¿Cuál es ese sello De Jorge Caravaggio Que quiere mostrar Y que quiere dejar Para la historia? Pues Yo quiero rescatar Algo que se está perdiendo Hoy en día Y es la esencia Del vallenato El vallenato Como tal No es que se esté perdiendo Está evolucionando Está evolucionando Y como en todo Hay sus defensores Y hay sus opositores Sí En este caso A mí me gusta Toda clase de música Pero yo me voy Por defender La fecha del vallenato Y me identifico Como el juglar De la nueva ola Del vallenato Hay vallenato De todos los tiempos Con Jorge Caravaggio Hágame el favor El juglar De la nueva ola Del vallenato Eso es algo Y para estudiar Y para digerir un poco ¿Cómo te podemos encontrar En redes sociales Jorge Para tener más información De ti De tu carrera? En Instagram Jorge Caravaggio 35 Instagram Jorge Caravaggio 25 En el canal de YouTube Jorge Eliezer Caravaggio O Jorge Caravaggio Y en la fanpage Jorge Eliezer Caravaggio Domínguez Jorge Eliezer Caravaggio Domínguez Perfecto Jorge Qué gusto haberte tenido Aquí con nosotros En el magazine Nosotros ahora Tenemos una información Muy importante Para ustedes Porque si saben O no saben Resulta que Libérame Se trasladó Para la ciudad De Manizales Así que a todos Los manizalitas Pendientes de esta información ¿Qué está pasando Hoy en tu vida? ¿Qué pasa en tu hogar? Tal vez hay miedo Tal vez hay tristeza Hay abandono Hay maldición Dios tiene algo especial Para ti Libérame En Manizales Este 4 de diciembre Invitado especial El padre Omar Contreras Ungido por Dios Con los dones De la liberación Sanación Y conocimiento De la palabra En compañía De la guerrera De la fe Marta Guerra El escritor Iván Gutiérrez Y un maravilloso Ministerio musical Libérame Oración Alabanza Eucaristía Y adoración Al Santísimo En el Colegio Mayor De Nuestra Señora Del Rosario Colseñora Ubicado en la Carrera 24 Número 1846 Del Centro De Manizales Informes 578-1888 516-96 320-439-5475 320-859-8720 Haga su aporte En Efecti Teleamiga Recaudo 1010 O adquiera su brazalete En Conseñora En Manizales Libérame Teleamiga Obreos Del Reino De Dios Dios tiene un plan Perfecto para ti Y para tu familia Y ustedes saben En que ahora Todos queremos Estar muy Muy fitness Alimentarnos bien Hacer ejercicio Y algo que hace parte De este estilo de vida Son esas carreras Esos maratones Que todos queremos Estar allí presentes Participando Pues de hecho En este año Se han realizado Muchas Pero ya para finalizar El año Tenemos una muy especial Y para hablarnos De esta carrera Es aquí con nosotros Mario Mesa Quien es el vocero De la carrera New Balance 15K Bogotá Bienvenido Mario Qué gusto Tenerte aquí Con nosotros Bienvenido Bienvenido Bien Toma asiento Y conversemos A ver Cuéntanos De qué se trata Entonces De esta carrera New Balance 15K Bueno Es una carrera Que hace parte De un circuito Son nueve países En Latinoamérica New Balance Es una empresa Que nació en Boston En 1906 En Colombia Ya ha llegado Unos tres años Y está en toda Latinoamérica Nueve países Esta carrera Cierra el circuito En el año Sí Tanto de las carreras De New Balance En Latinoamérica Como de las carreras De Colombia Es la última carrera Grande de ciudad Que se tiene En 2016 Perfecto ¿Quiénes están invitados A participar de esta carrera? Bueno Hay dos noticias Una está invitando Todo el mundo Sí La otra es que Las inscripciones Se acaban de cerrar ayer Perfecto Ya hubo el sold out Que llaman Sí De manera que pues La invitación es a las personas Que no alcanzaron a inscribirse Por favor Que estén pendientes Hay carrera En el 2017 El último domingo de noviembre Y los que se alcanzaron a inscribir Para que pasen a reclamar su kit ¿A qué lugares Se pueden desplazar Estas personas Que ya se inscribieron Por su kit? Hay un sitio único De entrega de kits Es la tienda New Balance Sí Centro comercial Santa Fe Local 1-113 Allá en horas de tienda Pueden Hoy viernes Mañana sábado Ir a recorrer su kit Hay premiaciones En esta carrera De los 15K Sí Hay una tabla De premiaciones En producto Para los élites Pero yo quisiera Enfocarme En los anónimos Como soy yo Y es que La carrera Tiene Una connotación Muy importante New Balance New Balance Como te decías Carreras en varias ciudades De Sudamérica En el mundo Y es un honor Para nosotros Tenerla en nuestra ciudad Claro que sí Entonces También hace maratón De 42 kilómetros Hay una ciudad muy linda En España Que se llama Sevilla En la parte sur de España En la costa Allá se hace la maratón De Sevilla Es una carrera Que tiene ese yo De pata de la ya Va a ser a mediados De febrero Entonces ¿Cuál es el tema? En el instructivo de carrera Aquí lo tengo Conmigo Hay una página La página 22 Los que van a correr Por favor Pónganle mucho cuidado A esa página Ese instructivo Va con el kit Que recibe Perfecto Entonces ¿Por qué lo menciono? Porque Va a haber dos viajes A Sevilla Hágame el favor ¿Dos viajes Para participar En la maratón de Sevilla? Con todo Ya estás pagando El pasaje La inscripción Y toda la experiencia De viaje ¿Qué hay que hacer? Simplemente Repito Los que están ya Escritos a la carrera Que lleguen el día De la carrera Hay dos requisitos Para participar En ese sorteo Uno Es llegar con la camiseta oficial Que aquí la tengo Llegar con toda la indumentaria De New Balance De carrera Esta es la camiseta oficial Del próximo año Está muy bonita Ese es el primer requisito Sí El segundo Correr la carrera Estar el día del evento En la plaza de eventos En el parque de Moríval Usando tenis New Balance Como los que tengo New Balance también Marca New Balance Es lo único requisito Al momento de entrar A la plaza de eventos Va a haber Un sitio muy fácil De ubicar Donde hay unas órdenes Una para hombres Otra para mujeres Llenan los datos Cumplen el requisito Llenan los datos Y unos minutos después Antes de la carrera Sí Se van a asignar Los ganadores Mario Rápidamente Hay un tinte Hay un tinte Muchachos de la fundación Muchachos de la fundación Entonces esa oportunidad De incluirlos En la sociedad Sí De participar Entonces va a ser Una actividad muy bonita Los van a ver Muy Como muy VIP A ellos Bueno Un evento Donde la inclusión Está latente Así que Recordémosles entonces Fecha a todas las personas Para que estén pendientes También La carrera es este domingo Sí Domingo 27 de noviembre En la zona del sector Del parque Simón Bolívar Es la ruta de carrera Y la cita Es en la plaza Recordarles a los corredores Donde pueden reclamar el kit Tienda ni iguales Sí Centro comercial Santa Fe Local 1-112-1-103 Bueno Mario Muchas gracias Espero que te vayamos bien Corriendo esos 15 kilómetros Allá estaremos En los últimos 15 cadenas Nosotros continuamos aquí En el magazín De Teleamiga Internacional Ya regresamos Vale Hemos ajustado algunos programas En su horario Para mejorar Nuestra programación habitual Aprenda y Venda De 3 y 30 A 4 y 30 De la tarde Salud para todos De 4 y 30 A 5 y 30 De la tarde El Santo Rosario De 5 y 30 A 6 de la tarde La Sanidad Santa Misa De 6 a 6 y 30 De la tarde Y las buenas noticias De 6 y 30 A 7 y 30 De la noche Teleamiga Obreros del reino de Dios Colgar luces tradicionales Colgar luces tradicionales Puede llevarle horas Y costar una fortuna Hasta desenredar esa caja Puede ser una pesadilla Eso se terminó Presentamos Star Shower Motion Vean las estrellas Bailar frente a sus ojos O déjenlas suspendidas Con solo oprimir un botón Usted elige Utilice la estaca extra larga Para colocar en su jardín Y enciéndala Para lucir miles de estrellas Luego cambie Para hacer que esas estrellas Brillantes Exploten en acción El secreto está en su diseño La hace resistente al clima Que proyecta estrellas Mientras que su motor Crea hermosos patrones De luces en movimiento Olvídese de esas instalaciones Complicadas Cubrirá toda una casa Y hasta 300 metros cuadrados Proyectando desde unos 90 metros Su célula fotosensible incorporada Lo hace encenderse automáticamente Cuando oscurece Y apagarse cuando sale el sol Simplemente coréctelo Su consumo eléctrico Es inferior que las luces tradicionales Así que lo hará ahorrar Dele nueva vida a sus fiestas Haga de Halloween Una noche de luces aterradoras La piscina resplandecerá Como nunca antes Y también llévelo a sus interiores Cree una galaxia en un dormitorio O dele personalidad a sus fiestas Y sus navidades serán inolvidables Las estrellas se vieron de maravillas En mi hogar Y no creía que pudiera ver algo mejor Hasta que seleccioné el movimiento Fue tan hermoso Las guirnaldas tradicionales Llevan horas para colgar No cubren toda la casa Y cuestan cientos de dólares Pero no tendrá que gastar eso Porque el nuevo Star Shower Motion Con vibrantes luces verdes Será la mejor solución decorativa que haya usado Llame ahora Usted recibirá la estaca extra larga De 30 centímetros Para fijar su Star Shower Con toda seguridad al suelo Además Recibirá esta base especial para interiores Hace que pueda colocarlo con facilidad Para proyectar coloridas estrellas fugaces En cualquier parte que elija dentro de su hogar Pero esto No termina aquí También recibirá nuestra mejora Al combo verde-rojo Usted recibirá todo El nuevo Star Shower Motion Verde-rojo Con acción de lluvia de estrellas Destaca extra larga La base para interiores A un precio exclusivo de presentación Llame ya Distribuciones católicas Deseas servirle a tu parroquia o comunidad Ofrecemos hostias Para la celebración de la Santa Misa Vinos de consagrar chilenos Españoles y nacionales Velas Incienso Carbón litúrgico Y más Comunícate en Bogotá al 313 877-79-47 313 877-79-47 O al 232-2066 232-2066 Domicilios en Bogotá y Medellín Instituto Educativo Aeronáutico de Colombia Matrículas abiertas Facilidades de pago con 0% de interés Nos enfocamos en el entrenamiento de la seguridad Y el bienestar de los pasajeros del auxiliar y del servicio a bordo Forma parte de nuestra familia aérea Este programa pretende ampliar las actividades ocupacionales del medio aeronáutico Para el desempeño profesional de nuestros técnicos Preparamos nuestros despachadores con una mentalidad abierta a las nuevas tendencias y tecnologías en el mundo de la aviación Llama ya 340-49-59 340-49-68 312-354-7803 311-202-2925 318-209-8570 Pregunte por el descuento para las primeras 50 llamadas Pensiones, asesorías Somos abogados especializados con más de 30 años de servicio en toda Colombia Tramitamos su pensión familiar de invalidez, de vejez y sobrevivientes Solicitamos la reliquidación de su pensión y el traslado de los fondos privados a corpensiones Asesoramos en BEPS Tramitamos procesos civiles y administrativos de responsabilidad médica Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Prestamos asesoría laboral y en seguridad social Tramitamos demandas ordinarias y de casación Y lo representamos en reclamaciones ante compañías de seguros Aseguramos un trabajo eficaz y responsable Nuestro hermano, el padre Libardo Vargas Nos dejó su legado y todo su conocimiento Por años lo acompañamos La crea para dar una alternativa natural y definitiva La curación de todas las cosas Elija la naturaleza más natural Constructiva y se requiere entre De una forma amiga su organismo Contacten los teléfonos que se limpan Telea internacional San Para construir Un nuevo mundo Un famoso Héroe De Telea internacional Obreos Dos Dos Paso y la dulce Party Alegría Un nuevo mundo La misericordia de Dios está en la sensación de nuestra vida ¿Qué nos dice? Ayúdense A llevar las cargas La ley de Cristo Te bajan cientos Ellos en Dulce Mariana Niña con tan solo Análisis cerebral Y hoy clama por su Es una luchadora Neumonías Y tú Dulce María Urgencia Una cirugía Ya Dorsal selectiva 13 de Surge en los Estados Unidos Luis Childress Pero faltan aún 18 mil Dólares Para que sea Y tú Y tú Mar con amor A esto Haz tu aporte en la Pero doble cero 20 Doble cero Dos Y también La vivienda Víctor Julio Melo La vivienda Víctor Julio Melo 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 para que todos nuestros televidentes se puedan conocer más de cerca. No sabía que estaba feliz. ¿Estabas feliz en el colegio? Con mis amigos presentando. ¿Sí? Es que Dulce tuvo la clausura hoy de su colegio, precisamente por eso está así vestida, con ese moño amarillo tan lindo, que nos estaba bailando una canción allá. ¿Cierto? Sí. Sí, yo estaba tomando fotos. Tomándose fotos también. ¿Tomándote fotos? No, es que tú ya eres más famosa que quién sabe qué. Sí, yo estaba así con las gafas. ¿Con las gafas torcidas? Ah, te subiste las gafas. Ah, sí. Sandra Patricia, recordémosle a todos nuestros teleamigos, a las personas que en este instante apenas encienden su televisor, ¿cuál es la causa, el motivo por el que ustedes están acá? Y recordémosle la cuenta también a esas personas, para que la tengan presente, para que busquen lápiz y fábrica. Bueno, Laurita, pues, dale las gracias nuevamente a los televidentes, y pedirles de todo corazón que nos sigan apoyando, en lo económico, y con mucha oración. La cuenta es 0027-000-12301-DAVIVIENDA. Está a nombre de mi esposo, Héctor Julio Melo. Entonces, pues, que Dios les toque el corazón y la misericordia. Y nuevamente, pues, muchas gracias a Teleamiga por su apoyo. Nosotros encantados de poderles ayudar a hacer este sueño realidad. Todos queremos ver, y ojalá sea próximamente, ver a Dulce Mariana corriendo por todos los estudios de Teleamiga, y que nos devuelva esa sonrisa tan linda, que siempre ha tenido un mensaje, Sandra Patricia, y Dulce también, ¿por qué no?, para todas las personas que nos están viendo. Mira, mira que eres famosa, estás en televisión. Sí, yo veo cada mes, ustedes. Dulce, mándale un saludo a todos los que te están viendo, a los televidentes. Mis compañeros. A mis compañeros. A tus compañeros, un abrazo, saludar a Patricia. No, pues, que muchas gracias, y que, pues, que Dios permita que nos veamos el año entrante, de verdad, con esa bendición de que Dulce esté caminando, y que así va a ser. Amén. Así será. Muchas gracias a ustedes por la visita, Dulce, como siempre, mi amiga famosa. Imagínese yo con una amiga famosa, que es esta delicia. Yo pensé que no, ya, que yo vivía y parecía Lili. No, Lili es la productora del programa, y tú ya la conoces. Nosotros por ahora, yo voy a seguir aquí conversando con mi amiga famosa, porque es que la estamos pasando genial, y volvemos aquí al magazine de Teleamina Internacional. Y entonces, ¿qué más seguiste cantando y bailando? Jericó, permanente por la paz verdadera de Colombia. En la hora de la misericordia divina, momento en que Dios le reveló a Santa Faustina Kowalska que todo lo que le pidamos con fe y con confianza al Señor, nos será otorgado. Qué importante que los colombianos le clamemos a Dios en este momento la verdadera paz, la que logre el bienestar y la solidaridad entre los colombianos. Jericó, permanente por la paz verdadera de Colombia. Todos los días, rosario, eucaristía y adoración al Santísimo Sacramento. Invitamos a todos los cristianos a unirnos en este combate espiritual. La paz verdadera viene de Dios, porque Él es el único que la puede dar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amanecimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su honorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Ven misericordia de nosotros y del mundo entero. Ven misericordia de nosotros y del mundo entero. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Canto Dios, canto fuerte, canto inmortal. Canto Dios, canto fuerte, canto inmortal. Canto Dios, canto fuerte, canto inmortal. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. en ti confío, oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Ohneos del Reino de Dios. Me encuentro con el doctor Andrés Palomino, él es médico especialista en medicina alternativa y hoy vamos a estar hablando de un tema bien importante sobre la gastritis, doctor, porque ahorita nomás le estaba comentando y que estaban hablando un poco de esas características, de esos síntomas que no suele experimentar y todos en algún momento la hemos sentido. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes, buenas tardes y gracias por esta invitación. Doctor, hablemos entonces de la gastritis, ¿a qué se debe ese dolor que experimentamos todos, esa acidez? Bueno, hay que tener en cuenta varios factores, ¿no? Los síntomas principalmente se manifiestan por ardor en la boca, el estómago, agrieras, hay unas personas que presentan mal aliento, eructos, gases en la boquita y adicionalmente esa gastritis o esa acidez que se presenta puede también irritar el colon. Bueno, entonces estos pacientes comúnmente también presentan distensión abdominal, dolor de tipo abdominal porque están demasiado inflados y obviamente también presentan gases. ¿Por qué se presenta esto que es lo que me preguntaste? Entonces pues era lo que estábamos hablando antes de acá el programa y es por no comer a las horas que uno tiene que comer o porque tiene mucho estrés, pero una de las cosas más importantes que se presentan es que nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a tomar mucho tinto, que es un gran irritante, o la cafeína o las personas que consumen gaseosas pues empiezan a tener este tipo de síntomas. Ahora, la gastritis tiene unas etapas, entonces la primera es una etapa como inicial que es la gastritis aguda que después se puede convertir en gastritis crónica, que es el dolor constante todo el tiempo, mientras que la aguda solamente es porque yo no como. Pero después es así yo como, sigo con el dolor, se puede convertir en una úlcera gástrica y lo más preocupante a las personas que dicen, ah, sí, yo tengo eso y me tomo, no sé, una leche magnesia, una pastillita, algo para que me pase o me como algo y me pasa, es que puede producir cáncer de estómago. Oh, por Dios. Y cáncer de estómago es la segunda causa de muerte en Colombia. ¿Y por qué es la segunda causa de muerte? Pues porque las personas que tienen estos síntomas dicen, ah, eso no tiene ningún problema, yo para qué voy, yo para qué consulto. Nos vamos haciendo los locos. Y finalmente, ya cuando tienen el cáncer, pues ya no hay mucho que hacer y pues se acabó la buena vida que estamos viviendo. Doctor, ¿en Medinatural IPS nos pueden ayudar a tratar la gastritis? Claro que sí, miren, nosotros ya llevamos más de 10 años tratando esta enfermedad con excelentes resultados. Les puedo aquí asegurar que en un mes de tratamiento, en un solo mes de tratamiento, el paciente ha mejorado toda, absolutamente toda su sintomatología y además no le va a volver a repetir esta enfermedad. Que es lo más importante. Claro, entonces esto quiere decir que no solamente te vamos a curar la enfermedad, no solamente te vamos a quitar los síntomas, sino que te la vamos a curar para el futuro, siempre y cuando tú seas juiciosa y entres en una rutina y una buena forma de alimentarte, disminuyes el estrés, hagas ejercicio, bueno, otras cosillas ahí, pero que a través de la medicina alternativa te vamos a ayudar con esa enfermedad. Perfecto, doctor, increíble, de verdad. Denos un consejito para las personas que de pronto todavía no están sufriendo de gastritis, ¿qué es lo que deben evitar con el fin de prevenir? Cinco cosas rapiditas en el tema de alimentación. Primero, el alcohol, moderar el alcohol, hay que comer antes de consumir alcohol, disminuir los azúcares, disminuir las sales, disminuir las grasas y disminuir los conservantes, porque todas estas cosas lo que producen es una sobrecarga en el estómago, una irritación en el mismo y por eso terminan con gastritis. Por eso, si usted que nos está viendo en este momento tiene alguno de estos síntomas y está interesado en mejorar su enfermedad, lo deben llamarnos ya al 702-5503, 702-5503. Perfecto, doctor. Perfecto, doctor. Nosotros manejamos carabes, cápsulas, gotas, ampollas bebibles. También tenemos y manejamos un convenio con una multinacional alemana, los mejores productos que hay en el mundo para todo lo que tiene que ver con el manejo de tratamiento intravenoso, es decir, a través de suelitos les hacemos el tratamiento de su gastritis y de su colon irritable. O también tenemos otros tratamientos que no tienen nada que ver con otros, que son medicinas ya energéticas, como la magnetoterapia, por ejemplo. Perfecto, definitivamente alternativos es lo que tenemos en Medinatural IPS. Si ustedes quieren tener más información, ahí en pantalla encuentran todos los datos o también se pueden comunicar al 702-5503, 702-5503. También al celular 312-594-3613 o dirigirse a la carrera 26A número 3944 Barrio La Soledad. Doctor Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros continuamos aquí en el Magazine de Teleamigua Internacional. Teleamigua Internacional. Que le vaya bien. Que Dios lo bendiga. Vuelva mañana. Si le puedes dar hoy. Porque la fe sin obras es una fe muerta. Con tu donativo, contribuyes a todas las obras que apoya Teleamigua Internacional. Convenio efectivo, teleamiga recaudo, referencia 1010. Bancolombia, convenio número 31336. A nombre de la Fundación Ictus. Página web www.teleamiga.com. Botón PSE. Teleamigua, obreros del reino de Dios. Año tras año con los enredos de las luces del árbol. ¿Su árbol necesita un look más atractivo para las fiestas? Presentamos el Tree Duzzler. El nuevo juego de luces que crea al instante un verdadero espectáculo de luces en su árbol de Navidad. Es tan fácil de armar. Busque el aro de luces en la parte superior de su árbol. Luego coloque las tiras de bombillos verticalmente. Y estará listo para comenzar la función. Observe cómo su árbol se ilumina con coloridas, divertidas y brillantes luces. Todos quedarán impresionados. Tree Duzzler tiene patrones de luces y opciones de colores para todos los gustos. Con solo presionar un botón, usted controlará el show. Presione el botón Steady para un solo color. Y presione nuevamente para alternar colores. El botón Sparkle hará que su árbol brille. Los colores intermitentes iluminan cualquier espacio. El botón Show memoriza los patrones más coloridos y brillantes mediante diferentes secuencias con hermosos destellos de luces. Usted puede elegirla. Y para sus fiestas, presione nuevamente el botón y su árbol se iluminará con brillantes patrones de colores. Así que no más enredo de extensiones. El increíble diseño vertical de Tree Duzzler no se enreda. Las luces estarán listas para usar en cualquier momento. Tree Duzzler está compuesto por elegantes bombillos de larga vida. Decore su árbol sin correr ningún riesgo. Nunca pensé encontrar un árbol así. Es tan hermoso y tan fácil de armar. A mi familia le encanta. Transforme su árbol en el mejor espectáculo de luces con Tree Duzzler. Las unidades son muy limitadas. ¿Qué está esperando para marcar? Esta es nuestra promesa de satisfacción garantizada. Llame o ingrese en este mismo instante y adquiera el novedoso juego de luces Tree Duzzler por un increíble precio. Porque llegó el momento de convertir su árbol de Navidad en una fiesta de colores, brillos y hermosos destellos de manera fácil y sin complicaciones. Todos quedarán impresionados. ¡Apresúrese! Distribuciones Católicas Deseas servirle a tu parroquia o comunidad. Ofrecemos hostias para la celebración de la Santa Misa. Vinos de consagrar chilenos, españoles y nacionales. Velas, incienso, carbón litúrgico y más. Comunícate en Bogotá al 313-877-7947-313-877-7947 o al 232-2066-232-2066. Domicilios en Bogotá y Medellín. Instituto Educativo Aeronáutico de Colombia. Matrículas abiertas. Facilidades de pago con 0% de interés. Nos enfocamos en el entrenamiento de la seguridad y el bienestar de los pasajeros del auxiliar y del servicio a bordo. Forma parte de nuestra familia aérea. Este programa pretende ampliar las actividades ocupacionales del medio aeronáutico para el desempeño profesional de nuestros técnicos. Preparamos nuestros despachadores con una mentalidad abierta a las nuevas tendencias y tecnologías en el mundo de la aviación. Llama ya 340-49-59, 340-49-68, 312-354-7803, 311-202-2925, 318-209-8570. Pregunte por el descuento para las primeras 50 llamadas. Responde a todos los televidentes que nos ven de diferentes partes de Colombia y el mundo. Por eso, hemos ajustado algunos programas en su horario para mejorar nuestra programación habitual. Aprenda y Venda, de 3 y 30 a 4 y 30 de la tarde. Salud para todos, de 4 y 30 a 5 y 30 de la tarde. El Santo Rosario, de 5 y 30 a 6 de la tarde. La Santa Misa, de 6 a 6 y 30 de la tarde. Y las Buenas Noticias, de 6 y 30 a 7 y 30 de la noche. Teleamiga, obreros del reino de Dios. Seguimos aquí en el magazín de Teleamiga Internacional. Qué gusto que ustedes no se hayan movido ahí del frente de sus televisores. Porque tenemos una invitación bien especial en este instante. Tenemos invitados que nos hacen parte de la casa del magazín de Teleamiga Internacional. Ellos hacen parte de una comunidad muy linda. De la comunidad de la medalla de la Virgen de la Milagrosa. Y vienen a realizarnos una invitación especial. ¿Cómo están Andrés y Carolina? Bienvenidos. Bien, buenas tardes para todos. Bueno, ¿cómo están? Es viernes, ya estamos finalizando semana. ¡Un ánimo arriba! Chicos, ¿cuál es la invitación que vienen a hacernos? De la que estamos pendientes todos. Buenas tardes a todos. El 27 de noviembre, la fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa. En el Colegio Claretiano de Bosa. ¿Las escarapelas las tienes ahí, Caro? Sí. Las tenemos, buenas tardes, en las librerías Paulina. O los que la quieran adquirir el día del evento. Las vamos a estar vendiendo en la entrada. La escarapela tiene un costo de 15 mil pesos. Y el evento es este domingo 27 en el Colegio Claretiano de Bosa. Perfecto. Este evento se hace especialmente para qué, para un mes. Es la fiesta que hacemos anual por ser nuestra patrona de la Comunidad Virgen de la Medalla Milagrosa. Y tenemos un invitado especial al Padre Álvaro Puerta de Soracá y al Diácono Freddy Vargas. ¿Cuáles van a ser las actividades que se van a realizar ese día? Tenemos oración, la eucaristía y pues compartir el almuerzo en familia. Un almuerzo en familia. Me gusta que ustedes se tomen el tiempo de hacerle caer en cuenta a las personas que es importante un almuerzo en familia. Ahora por el trajil, por el corre-corre de estar de un lugar a otro, por distintas responsabilidades. A veces ni nos sentamos a comer en familia, a disfrutar del almuerzo, que es una comida tan importante del día. Y más con la familia. ¿Por qué se les ocurrió esta idea? Porque aparte de ir a orar y compartir en familia, también es muy bonito compartir el almuerzo. Y le hacemos la invitación a las personas que de pronto han llamado solamente a la eucaristía, para que se den la oportunidad de compartir todo el congreso. Desde la mañana a la tarde, el Señor comienza desde el inicio a repartir bendiciones. No se roben esa bendición, porque realmente han llamado a muchos que solo a la eucaristía. Entonces pues que vayan todo el día, se lo disfruten, disfruten el almuerzo. Vamos a tener cafetería, entonces va a estar muy chévere. ¿Quiénes hacen parte de la comunidad de la Virgen, la medalla de la milagrosa? Somos 31 personas en total. Sí, bien seguido. 31 personas, sí señora, con nosotros dos. Sí señora, y todos vamos a estar allá. ¿Quiénes pueden hacer parte de esa comunidad? Cualquier persona, cualquier persona que pueda ir el martes, todos los martes, de 2 a 5 hay grupo de oración. En el class, cualquier persona que quiera ir, con mucho gusto allá será bienvenida. Bueno, ¿por qué no nos podemos perder este evento Carolina? ¿Por qué debemos estar allá muy juiciositos este 27? Porque es la gran fiesta de la Virgen y Mamita María, siempre en los eventos, nos da innumerables bendiciones. Y qué más bonito que con la Virgen, y siendo el 27, el día de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Cordialmente invitados para todos, anímesen, pueden ir. Vuelvo y les recuerdo, en la entrada del colegio vamos a estar, o los que quieran adquirir las escarapelas, también las pueden tener allá. ¿Hay un teléfono donde puedan llamar para tener más información? Claro, sí señora, tenemos el celular 321-444-8409, o el teléfono fijo 4255, 779-4255. Perfecto, y ya tienen ustedes entonces una invitación especial para este fin de semana, para que estemos en unión familiar, y por supuesto, en unión con Dios, que es lo más importante. Recordemos los números telefónicos, por favor Carolina, para que las personas tengan tiempo de apuntar. El celular es 321-444-8409, el fijo es 779-4255, también tenemos el celular 313-872-0650, para mayor información. O en las librerías Paulina, todavía queda tiempo hoy, esta tardecita, para los que quieran adquirir las escarapelas. Hay que correr ya a las librerías Paulina, para coger nuestras escarapelas, muchas gracias Carolina y Andrés, espero que les vaya genial en este evento, y que vuelvan por aquí a contarnos cómo les fue, ¿les parece? Muchas gracias. Bueno, y a todos nuestros teleamigos yo les tengo información importante también, porque como ustedes ya saben, Joseph se luce con los invitados, que siempre lleva a eso un placer, y este sábado no es la excepción. Vamos a tener a un cantautor colombo-venezolano, que nos va a estar hablando, por supuesto, de su vida, y también de ese premio Grammy Latino, que acaba de ganarse su música. Es reconocida en América Latina y en Estados Unidos, y en cada una de sus canciones, pues él resalta los ritmos de la cumbia, el bañerato, todo es unido con el pop. Ahora, actualmente, es jurado de uno de los realities más reconocidos de nuestro país, más vistos, que busca talento precisamente musical, para mostrarlo a las demás personas. Así que espero que ustedes estén súper conectados este sábado 26 de noviembre a las 7 de la noche, aquí a través del canal Teleamiga Internacional, y hay repetición el domingo a las 2 y media de la tarde, para que no se lo vayan a perder. Entonces, nosotros nos despedimos con un fuerte abrazo y con muchas ganas, para que estén pendientes la próxima semana aquí, del magazine de Teleamiga Internacional. ¿Qué tal amigos? Yo soy Gus, y los invito a que no se pierdan este sábado a las 7 de la noche, es un placer. Un programa donde estarán conociendo un poco más de mi vida, solo aquí, en Teleamiga Internacional.